Vamos a ir avanzando con los demasos Para todos ustedes avanzando al revés, agujito un poquito Que bonito, que bonito, vamos agarrando, ya, entrando en calor Si, gracias Vamos a ir avanzando, compito bichón, compito bien, con los demasos Saludando a Arobena, para los compitos del ceja, también quedando por ahí Saludando a Arobena, saludando, saludando, ahí para el compa Kencho, para la gente bonita que le está viciando Para el compa Carlos Mondragón, dale pues, la gente bonita de los bancos Vamos a ir avanzando Para los compitas, están viciando por ahí, están pidiendo para acá los cordillitos Los cordillitos que traemos también para todos ustedes, complaciéndolos, complaciéndolos, tenemos mucha música Sea, dos vistos y suérense Gracias 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 Gracias